Y otro vídeo más de Fortnite del canal, por fin os traigo otra partida, en este caso estamos jugando en dúo con la negra del canal y bueno, a ver si saco tiempo y subo todas las partidas que tengo ahí acumuladas, ya que en cuanto sacamos una buena, la guardo. Y así, al igual que fails y por cierto, también subiré partidas con cagadas épicas, así que, dentro vídeo. Hostia, voy a volver a caray yo. Me he adelantado a todos los movimientos. Movimiento caranja. Pongo el puto 10 horas de pudipudin, el pudin. No, por favor. 10 horas comiendo pudi. 10 horas comiendo... Folla. Tu challenge favorito. Tío, se me mueven muy raro los personajes, tío. Es como que la cámara cambió bastante, ¿no? Tío, se me mueve muy rápido. Eres inquieta. Mi pene es inquieto. Inquietantemente pequeña. Increíble. Yo lo sé, la tengo increíble. Increíblemente pequeña. ¿Es cierto? Ahora lo cojo por ti. Más miniscudos. ¿La quieres tú o qué? No, para ti. La abrí yo, pero bueno, para ti, para ti. ¿Para la de perra? Siempre te abres tú. Más escudos. ¿Me haces un cofre? Me estoy preguntando cómo no... Tío, ¿tienes sitio para mi escudo? ¡Fusil asalto, fusil asalto! Sí, perfecto, porque no tenía, tío. Vámonos. Deja un escudo ahí. Da igual, tío. Es que ya está muy complicado pillar escudo. Está aquí, está aquí. Vale, vale, vale. Buena, buena. Dijera que están ahí, que están ahí, que están ahí. Sí, sí, aquí dentro, ¿no? ¡Uh! Las encesté, tío. Lo maté, lo maté, lo maté a uno. Queda otro, David. ¿Dónde? Solo había uno. Está aquí. Vale, vale, bueno, 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 bueno. Déjame la escopeta a mí. ¿Y franco? Bueno. Bueno, hay dos escopetas, eh. Mucho cuidado, David. ¿Qué da esto? Me va a pillar el RPG. Mira, Santi, vamos a ganar. ¿Tienes lanzacopetes? ¿Qué digo? ¿Tienes sitio para el...? ¿Balas? No, balas no, tíos. Para el botequín. ¿Crees que hará falta? No tengo botequín. No tengo botequín. Mira, aquí te vamos. Mira, eh... Creo que me lo voy a jugar con este, ¿da bien? No, tío. Nada, nada, mejor no. No, no, tío, tío. Vamos a morir. Vamos a morir. Mira, Santi. Aprender a los maestros, Cristian y yo. Sí, Cristian. ¿A qué me suicido? No, no, suicides. Es que estamos delante de... Y ahí saltando, tío. Mira, mira, mira. Mira aquí arriba, mira aquí arriba. Hay una rampa, mira. Hay una rampa ahí arriba, mira. Es verdad, tío. Vamos a pasar a la rampa, que hay gente. Venga, 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 venga. Tienes tu SCAR, tío. Es más fácil para ti. Uy, casi le di. Cuidado que... Cuidado que igual está bien la gente, tío. A ver, aquí ya para el punto, eh. Destruía, destruía. Cayeron, cayeron. Míralos, míralos. ¿Qué? Mira, mira. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi, tío, lo vi. Eh, mira, aquí delante hay dos, eh. Aquí delante hay dos, David. Aquí delante hay dos. Voy a disparar con nazajoguetes, eh. A ver, a ver, a ver. Están justo aquí, tío. Han tenido palestras. Quedan un escuadrón, un dúo y una persona. Uno menos, uno menos, David. Queda el otro que está aquí, eh. Está aquí, David. David, está aquí. Cuarto. Eh, corre, corre. Haz base, haz base, haz base. Haz base. Dejame los escudos ahí. Sí tengo minis, pero haz base, haz base. Tráeme el botequín si puedes. Oh, mierda. Dejo esto. Vale, vale. Y el escudo, tío. Sí, sí, sí. Así te voy a ir. No, no, no. Creo que nos disparan, eh, David. Sí, haz base, haz base, David, haz base. David, haz base, cubre, cubre. Voy a curarme. Si vienen, avisa. Voy a pillar la minigante. Voy a pillarles a mi parte, tío. Vale, tengo 11. Vamos para allá. Un dúo. Solo un dúo. Sí, 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 son los de allí, tío. Vamos. Eh. Vamos, vamos, David. Hay que ir avanzando. Vamos, hay que ir avanzando, tío. Eh, saltan, saltan, David, saltan, saltan, saltan. David, saltan. Mira, mira, mira. David, que vienen, eh. Sí, 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 ahora se lo ve. David, haz base, haz base, haz base. Haz base, David, haz base, haz base. David, ¿dónde estás, tío? Tomamos el escudo, tío. Ah, vale, vale, vale. David, vamos a por él. ¿Y cuál? A por este de aquí. Por ese. La tormenta, tío. Sí, vamos, vamos, vamos al punto, vamos al punto. Sí, 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 mejor. Vale. Si llegas, construye base. Yo estoy construyendo aquí como loco, tío. Cuidado, David, cuidado. Cuidado. Listo, ¡vamos! Dispara, dispara. Ganamos. Loco, me lo hice. Dime que grabaste. Eh, no.